Contemos algunas verdades, porque estoy en mi fase de decir verdades. Mi misión es abrirte los ojos. Me gusta. ¿Eres preciosa? ¿Pero entonces? ¿Por qué llevas el parche? ¿Para qué va a ser? ¿Para parecer uno de nosotros? Porque es un topo. Lo del parche no fue idea mía. ¿Ah, no? ¿Entonces de quién? De mi novio. ¿Cómo que de tu novio? ¿Tienes novio? Bueno, por lo menos lo está diciendo. Gracias por defenderme. Me ha encantado conocerte. A mí también. ¿Me acompañas? Ser Cadou. Cadou. ¿Tiene el mío de ser? Pues la verdad es que no, señorita. Algo que dar por el tú ser tú. Algo especial. ¿Un regalo? Recalo. Ser recalo. Cadou. Amulet. Dincharame. Porque la vida da muchas vueltas, señorita. Pero muchas, muchas. Está llena en mi selva. Amulet. Cada selva tiene sus propias leyes. Cuando era niña me comía el yeso de las paredes, ¿te acuerdas? Madre nunca me dijo nada. Madre no se ocupaba de esas cosas. Ya, pero comer yeso no debía de ser bueno para alguien tan pequeño. ¿Tienes una actriz? Sí. ¿Puedes ayudarme con esto, por favor? Sí. Entonces, ¿tienes serio sobre actuar, hombre? Sí. ¿Por qué? No te doy miedo. Pues debería dártelo. Yo misma me doy miedo. ¿Sabes qué sería una borracha si no me escondieran las botellas? Dicen que no son compatibles con los medicamentos. Así es fácil. Cuando puedes controlar la situación, solo ves el dolor de lejos. Pero ese no es el verdadero dolor. ¿Y si no te dejo apartar la mano? Duele. Pues claro que duele. Es que quiero que duela. Te tiene que doler hasta que se te nuble la vista. Hasta que el único alivio para el dolor sea la esperanza de morirte.